¿Cómo cambiar el número de la camiseta en Ultimate Team FIFA 23? Si quieres cambiarle el número de la camiseta a los jugadores es muy sencillo. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, es entrar en el menú superior, ¿vale? Te pones inicio a jugar club, ahí tienes que irte al club. Ahora entras en tu plantilla y ahora una vez que estés dentro de tu plantilla, a ver si quieres entrar, ahora, le das al L2 donde pone acciones de la plantilla. Ahora, si bajas un poquito, pone dorsales, le damos. Y ahora como puedes ver en las cartas ha aparecido el número de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, el 3, el 22, bueno. Ahora seleccionas este, pues imagínate que este lo seleccionamos y le queremos poner el 6, por poner un ejemplo. Le das hacia la izquierda, ahora dice que, por ejemplo, si lo ves en la parte derecha, pone que el 6 lo tenía camavinga, ¿vale? Y ahora camavinga pasará a tener el 12. Pues ya está, le damos a OK y ya está. Y ahora si, por ejemplo, quieres cambiárselo a camavinga, pues lo buscas aquí y a él le seleccionas el que tú quieras. Le das hacia el lado y ya seleccionas el que tú quieras, ¿vale? Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me deshacés un me gusta y que te suscribieras al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!